Ahora sí Espérame, no, déjame formular esto bien Porque si lo ves ¿Qué tal? Mi nombre es Kenji Nakamura Seguramente me recuerden por el video de la entrevista En este mismo canal O tal vez me hayan visto por TikTok Y si no, para que vayan a seguirme El día de hoy Vamos a estar leyendo Perdón, voy a estar leyendo Y respondiendo los comentarios que dejaron En el video de la entrevista Así que le vamos a empezar a ver que se cuece Viene y se va corriendo Soy morena, ojos rasgados O sea que también soy Japómex La respuesta es No Yo usé el término Japómex Porque soy mitad japonés y mitad mexicano Aunque nací en México y crecí en México Pues mi papá es japonés 100% O sea, por lo que yo soy japonés 50% Y 50% mexicano Por eso soy japómex Así que si eres morena y ojos rasgados Puede que tal vez De por ahí tu abuelito Sea japonés Quien sabe Pero La respuesta yo diría que es no Siguiente pregunta ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? La respuesta es Sí, pero no O sea que Espérame, no Déjame formular esto bien Porque Porque si lo ves La respuesta es Sí, pero todavía no lo sabe Siguiente pregunta El estilo de vida de los japoneses Es puro trabajo También son muy reservados Son respetuosos Tal vez sea el primer mundo allá Y como dice La economía es mejor Pero como aquí en México Es otra cosa Tal vez por eso Su señor padre Decidió quedarse aquí Y eso es correcto Los japoneses Y bueno, yo creo que los asiáticos En general Tienen la cultura De trabajo muy arraigada De hecho los coreanos Trabajan todavía mucho más Y en eso te puedes dar cuenta Por ejemplo Cuando vas en el tren Aquí en Japón En la hora de salida De las personas De las oficinas Van trabajando O sea Después de trabajar Todo el día En el tren Van trabajando Y llegando a su casa Van a seguir trabajando Así que Pues no sé Igual ya hay personas Que A las que les parezca Muy bien esto Otros a los que les da igual Y otros a los que estén en contra Pero pues eso ya es de cada quien ¿Qué onda con este comentario? Me pregunto ¿Por qué Dios hizo colores? Unos negros, blancos Y otros de color caca ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿De dónde? ¿Qué? Mi sueño es poder vivir Y hacer mi vida en Japón Y aunque aún soy muy joven Y todavía tengo la posibilidad No sé cómo lograrlo Bueno Para ser honestos Yo tampoco Sé muy bien cómo lograrlo Porque pues yo la verdad Vine aquí como ciudadano O sea Vine Aunque suene mal De una manera Mucho más fácil Que muchas personas Así que Para venir No estoy muy seguro Cómo decirte Pero para aguantar Una vez estando aquí Lo que yo te recomendaría Es desde una vez Aprendas de mi horror E intentes aprender Japonés Y no solo aplica con Japón Aplica con Si quieres vivir en otro país Antes de ir al lugar Intentar aprender el idioma Porque te va a facilitar Mucho las cosas Una vez estando ahí Y también Que tengas claro Qué es lo que vas a querer hacer Estando una vez ya En el lugar Qué daño te hizo tu padre Al no enseñarte Bien su idioma materno No hubieras pasado trabajo Y un idioma nunca sobra Nunca molesta Es correcto Pero aquí Tengo que aclarar Que el de la culpa Soy yo Porque yo soy El que no quería aprender Así como dice En el comentario de abajo A veces los hijos Son los que no quieren aprender Es 100% correcto Mi papá lo intentó Yo no quise Y bueno Así las cosas Pero No me enseñó japonés Pero sí me enseñó A hacer muchísimas otras cosas Y aunque no me haya enseñado El idioma Me enseñó los valores Y las cualidades Que consideramos buenos De Japón Como son La puntualidad O el respeto ¿Saben qué? Una vez Yo estaba fuera de mi casa Con mi papá Y estaba un amigo mío Conmigo también Pasó el camión El que recoge la basura Y yo me tapé la nariz E hice la cara de fuchi Y mi papá me vio Y me pegó la regañada De mi vida Porque estaban los Iban pasando los amores También Y Este Pues ¿Por qué me regañó? Simple y sencillamente Porque pues Es una falta de respeto Hacer eso Porque pues Hay personas Que están trabajando En eso O sea Hay que respetar Así que pues sí Igual y no me enseñó El idioma Pero me enseñó Muchos otros valores Que yo considero Que son buenos Así que Y bueno También Me ayudó A que ahora El idioma Pues lo tengo que aprender yo Batallarle por mí mismo Y pues Esforzarme Pero otra vez Seguro que tu padre Es un vago Yo viví Fui feliz En todo aspecto Déjame decirte Que te equivocas Hugo Chávez ¿No era un futbolista? Hugo Chávez Era un boxeador ¿No? Ah sí es cierto Hugo Sánchez Era el futbolista ¿No? A la escuela Sí No Te equivocas Mi papá Desde que yo tengo memoria Trabaja desde las 5 de la mañana Hasta media noche Todos los días Así que Si no le sabe No hable compa Al tiro Tan guapo y exótico Y le hacían bullying Debería venirse a Costa Rica Aquí todos somos mitad algo Pues tal vez vaya Costa Rica Ah yo tengo una amiga de Costa Rica Ah no no es cierto Ya no No otra vez Es Chad de Bleach Jaja ¿Qué es Bleach? Chad Bleach Yo solo conozco Pilar algo de Bleach Es un anónimo Ah ya Es un asiático moreno De un anónimo ¿Qué guapo está el papá? Signo de exclamación Tres veces Pues ¿Cómo es? Hijo de tigre pintito Padre Hay comida rica en Japón Sí La neta Sí Yo creo que el 90 ¿90 están de acuerdo? 90% Sí 90% de la comida Que vas a encontrar en Japón Está rica Y el precio A veces está elevado Pero está casi igual Que en el norte de México Así que Sí Ah mira el que preguntó ¿Tienes novia? Era hombre Estamos diciendo ¿Ah sí? Chale Con el bullying siempre es lo mismo Ven algo diferente Y les da miedo Después Crece el patito feo En cisne Uh uh Mi abuelito era de Okinawa La abuelita del Brasil Mi papá argentino Y yo me casé con un italiano Mis hijos italianos Con sangre Japón Brasil Una mezcla tremenda Y todos venimos de África ¿Por qué no vienes a Cancún? Aquí hay muchos japoneses Y de otros países Que viven aquí Y aquí nadie te dice nada Porque todos venimos De todos lados Y está muy hermoso Y tranquilo Cancún Claro Siempre y cuando No te metas en nada ilícito Pero yo quiero O sea Yo estoy en Japón Y quiero regresar a México Por los mexicanos No No iría a Japón No No iría a Cancún Para estar con más japoneses Si estoy en México En serio ¿Qué pasa con la gente De los comentarios Y su toxicidad? ¿Están duro y duro Con el chico Que le está pasando De un lugar a otro Según ustedes Sin hacer nada Y no se dan cuenta Que se trata de un joven Que está en búsqueda De su identidad Y que todavía sigue En proceso de encontrarla Y a fin de cuentas En términos prácticos A ninguno de los comentarios Les Les afecta En nada Lo que él haga O no haga de su vida En serio Hasta lo que no se comen Les hace daño Y Y tienes razón Y aparte No entiendo Por qué la gente Piensa que ando De aquí para allá Sin hacer nada Cuando la verdad A todos los lados Que voy trabajo O me la paso haciendo algo Ahorita Pues no estoy estudiando Nada más Porque Pues porque quiero estudiar En México Pero si no Seguramente también Estuviera estudiando aquí Y cuando estaba en México Estaba estudiando Y trabajando Entonces No sé de dónde sacaron Que me la paso haciendo nada Pero bueno Gracias Secroms Por tu comentario Se aprecia Dice Desde Texas Oye brother Mándame un radio japonés Hey saludo Y pórtese bien Claro que sí Juan Yo te lo mando Mándame tu ubicación Ahí te va tu radio Saludos Te sugiero que en tu próximo video Veas al lente de la cámara Te verías más seguro de ti mismo Hermano o hermana Era una entrevista Por lo que la persona Que me estaba entrevistando Estaba como que así Por eso yo estaba hablando A otro lado Pero gracias ¿Qué video tan más Pérdida de tiempo? Lo pondré en mi lista De me importa un bledo Y aquí la contestación Perfecta que le pusieron Y para qué lo viste Leo el título Y no me la creo A veces a la gente Le gusta la miseria ¿Cómo que miseria? ¿Cómo? 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 Miseria O qué es para ti Lo bueno Pero si para ti Vivir en un país Latinoamericano Es miseria Entonces tal vez La miseria eres tú Japón ajetreado Ritmo de vida rápido A toda velocidad Es un mito Japón es el país De los viejitos Una cuarta parte De la población Es mayor de 65 años En donde la seguridad Es lo primero Por lo tanto Vivir a un ritmo lento Es la regla 25 años viviendo aquí Y lo único que pasa rápido Es el tiempo Como en todos lados Pues yo en total Apenas llevo como Un año y medio Viviendo en Japón Y la verdad Es mi punto de vista Es lo que yo veo Que la gente va De aquí para allá Te lo voy a explicar Con el simple hecho De cuánto tiempo Se tarda la gente En comer Cuando tú vas A un restaurante Por lo general En las horas Que son como Como a mediodía En la hora de descanso De los trabajos La gente Tarda entre 10 Y 15 minutos En su estadía En los restaurantes Y se va Así que no sé Tú dime Si eso es ajetreado O no Y Les comento De nuevo Es la perspectiva Que tengo Y mi opinión Y bueno Hasta aquí Vamos a llegar Con las preguntas Espero que me puedan Seguir en mi canal De YouTube Que a ver si ya Cuando esté este video Ya hay un video En mi canal O si no Pronto lo voy a subir Así que vayan a seguirme También en mi insta Se los van a dejar aquí Y bueno Muchas gracias Y nos vemos luego Sobre eso Chau 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 Chau